Puedo estar en todas partes, pero ellos no saben dónde estoy. Ahora, hay una señal. Para cuando me necesitan, pero cuando esa luz ilumina el cielo, el miedo no solo es un llamado, es una advertencia para ellos. El miedo es una herramienta, creen, que me oculto en la sombra. Pero yo soy... La sombra. Sonido. La sombra. Mil gracias por este apoyo infinito. La sombramanía va creciendo cada día más. Esto no sería posible sin tu apoyo. Simplemente somos sonido. La sombra. La sombra. Ya no somos una moda. Llegamos para quedarnos. Siente nuestro sabor. David Lara te presenta. El sonido que está causando sensación en todo Puebla. Sonido. La sombra. Bienvenidos. Saludos y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a nuestro mundo. 33 aniversario, la raza más pinchodeada. Yomani se salió. Soy de la tropa del infierno. Don Alisa, damas y caballeros. Las monstruos con calaca y caballeros. Bienvenidos al 33 aniversario. Era bueno, San Ramón, Raíble, Copete, Esmoigado, Claracín, Pulso, Pato, Cabanas. La pinche tropa del infierno. Hay un cartel totalmente de gazajo. Sonido lunático, el inmigrante latino. Audio iluminación, video, constelación 82. La sangre nueva, los niños. El signo se habla, le saluda. Por esto, gracias a Producciones en Sabrosito. Producciones en Silvio. Muchas gracias. Estamos así, compañeros, vamos a iniciar. Queremos empezar a saludar a mi canal, el Furso, el Raider, el Abuelo, Satán, Copetes. A toda la banda que quiera un reconocimiento. Acá al lado izquierdo ya van a estar dando los reconocimientos. Para los duques de minerales, Puerto Peluchín, el Milton. La banda de la sombra, para mi comandante Olivares, esposa Caro. La banda que nos acompaña, el Callejón Sonido TV. Para Furso, sus dos amores, Vania Jaciel. Para mi amiga Las Sonrisas, Dianita Latinas, presente hoy. Para todos los mojancos, mi caro Zapata, el Conde, el Ayocuasi. Toda la banda de la sombra, mi canal El Rastas, el Perrera, Perra, Perrita. Para todos los chaves de junio, la banda de mi barrio. Para Brequita del Sabor, por supuesto, la banda que nos acompaña. El Bato Loco, todos los pinches diablos. De San Matasar, Campeche, La Mufa, Somofita, Monaguillo, El Güero, Panzas. El Chapulín, El Chillón, El Beto López, Bomboro. El Blon, Celquión, Celvapro, La Pilla, Guazú. El Chente, El Guicho, Matasano, Zamora, Chococita. Para el Iván, Somoza, China. Todos los moros, 22 ponientes. La Brequita del Sabor, Sucomix, El Rizo, La Risa y todos los cerritas. Para Dianita, Chicas, Concelación, 82 de Tenanciga, Rascala. Toda la banda, San Pablo del Monte, Siempre Contigo, La Sombra. Para el Fabián, Activos, Monquiqui. La banda, San Fabrito del Monte, Feliz Cumpleaños, mi compadre. Para la Ferchita, la Bella Belén. Por supuesto, la banda, La Sombra, las hermanas Velázquez. Por supuesto que nos acompañan. Para el Rubio, los Sobrinos Salceros. Para el Chamaco, los Nietos de Alceseca, mi canal, El Chema. Para el famoso Zamorita, la banda, La Sombra, los Vagos Ley. Llegaron, llegaron los Villeteros de Angelopoli, la banda, La Sombra. Todos los Oaxacos de Carlos Zapata, el Conde, el Lion, Cuasi. La banda, La Sombra, el Pera, Perrita. Para el Dilber, el Longo, el Champito, todos los Chocotraviesos. Para el Bortaloco, Polita, Yes. Para los Estar, El Sabor, Arón, Buni. La Pequeña Eve, la Lira, Yes. Y Sonidos de Paz, Mecho, Pechita, la banda, La Sombra. Mi Carnal, El Tanque, la banda, Tres Cruces. Para el famoso Monín, la doble S, la banda, Galeras, mi amiga Tania. La más viral en toda la historia del béisbol, El Callejón Sonidero TV. ¡Ya empezamos! Ya empezamos, damas y caballeros, los éxitos. Les ponido La Sombra para ustedes como, escúchale bien, mi amor, como chingados. Te hago entender que estás acabando con mi vida, mi alma, mi ser, mi corazón. Y hasta con mis pinches ganas de vivir. La Sombra, papi. Llegó la Sombra, papi. ¡Ya empezamos! La Sombra, papi. La Sombra, papi. El Fabián activa con Kiki Porque Dios nos vio crecer, el diablo nos quiere desaparecer Pero jamás nos podrá vencer Todos los chamangos, la zona azul, el violín, el botas, el cuasón El famoso lómeno, el cheperola, su gran abuela pequeña Y ser el chamaco Toda banda de alzasteca, el bongo, mi compadre, el samaneca Llegaron los baila bonitos Mi canal es que es la buena salsera Asomiona, Primo Cholo, el bachuco, luna, zorro, gasto de soles Javi Raide, para el baile, el pequeño sema y la sesca lona Presente, Dios El tángel, a la estrella, inventó la banda, tres cruces Para la semana, Martínez Para la banda, mi cara, Zapata Mariglioni Gorilita, para la banda, la sombra, con el rayo, cuasi El perra, perrita, con los seven, la banda, la sombra En la calle nos conocimos Una banda, hicimos Una banda, marihuana Hicimos, luego Trostador de tres Así nos pusimos La mirada A ti te seguimos, Santo Tomasino, Chopla El pequeño huichito, niña, pigo, ceder El canzón, la lina, bonás, el huicho, somos princesas La pequeña, bolas, lina, tita La puta, perra, vida, contigo, la sombra Los son, como la tensión El guar y la banda, Romero, Barra Todos los hombros, Salcelo, Señor, Dami El Isancho, Amor, Monte El pequeño, Dami, Anelvigo, Sur del Amor María, Marita, Perus, Salta La palabra, la sombra, papi Llegaron los coquerros, Barrio Fino, Santo, Lomigo, Caleras Todos los chamacos de Caleras No molió, Marta, la estación Noblesse Puebla, Tazaga, Herónimo, Caleras Todos los clavios Zapaditos del Monte Tazaga, Llegaron, San Miguel Todos los malditos zombies Con la banda, la metidos producciones El sabrosito Los son, como la Mi canal, el famoso, Javi, TV Sombra, Cariciano, TV Pollo, Anita, la pequeña, Elsa, materiales Los son, como la señora Su preciosa Cari La yo, Juárez, y Corito Y de los coajacos, del caro Zapata Todos los chéreos, son la banda La piedra, los piedras, gente Vamos, van a quemar en el sur de Puebla Llegaron los coquinas Llegaron los manos, Llega Para mi amiga, la sonrisa El chupón y presionando el sabón Concega, la biselbón Van a ganar la sombra Para el duro en la bella Rusia Van a ganar el del cerro del marqués Contigo Llegaron los coquinas Llegaron los coquinas Van a ganar la sombra Van a ganar la sombra, mami Pianita Latino Presente Toda la tierra Maldita la Lupita Hidalgo Y a pesar de llegar Los que vuelen bonitos Pisaicanos, billeteros Calabana de Angelópolis La bandita Lupita Hidalgo El nulo, acelerio, el maicor El coloco, nego, quique, pura Mata, pacheca Contigo la sombra, papi El pinpollo A todos los pinches perros callequeros Para el chino se traigan a esa madre Rosario, la pequeña güey Para el pequeño chinito Siempre 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 Las chuponas Marcos de hoy El pato Betis Chato Mario, el pequeño Zahir, el guachi 312 El chivo Lomo Mosco Barry Torre Pabril El chiquito Solabana Sin hombre Contigo Los chuponas El regalo Si bocinas Chabela El chuponas El sabor Ignacia Contreras Con la gente La toméis famoso Un suspecente En tu cabina Casillopla Los chulos El bos Contigo El perra Perrita Yuyo Todos los pinches Sherry Sherry La banda Mi barra Los chuponas Los chuponas Para la pequeña Y amizabrosa La lady Calabana Las hombres Llegó El buena El famoso Ferrari Calabana Las palas Ahí nomás Dice Para la lina Bonay Su amor Amor Luis Siempre pero siempre La sombra Papi Toda la banda De guerra Por supuesto El ser Su pequeña Mía Su amor 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 La linda Bani Al blog Y sus dos Pequeños Toda la banda Desde el artículo Primero Para mi amiga Serita Fugaz Que nos acompaña Por supuesto En este programa El perra Perrita Junior El pinpollo Los perros Callejeros Toda la banda Por supuesto La sombra Que nos acompaña Para los duques Minerales Puerto Cerco Peluchín El minso El sombras Bestarras Y toda la banda La sombra Para la niña De los ojos Bonitos Presentes Hoy Que payasos Que payasas La banda De la noventa Poniente Inolvidables Balcones Del sur El ganso El chito El chuki La niña De los ojos Bonitos Siempre en la sombra Inseparables De luchas De guerra Churro Pachis El chato El bote El pollo El pirro Y su amor Sara La banda Que nos acompaña Para la brequita Del sabor Por supuesto Los morros 22 ponientes Suco El rizo Lakato La banda Que nos acompaña El sonido Alistar Y los perros Callequeros La banda De la sombra Que nos acompaña Por supuesto En este programa Super especial Para todos Los diablos De samba Por supuesto La banda De la sombra Que nos acompaña En este programa Para el perra Perrita Junior Toda la banda A ver por ahí Licenciado Con el perra Perrita Junior Toda la banda Los chelis Los guajacos De caro zapata El conde La que fue así La banda La sombra Por supuesto Que nos acompañan Para la hermosa Para la hermosa Dianis La linda Rocito Chenderón Y comare Que nos acompaña Para los bancos Ley Compláseme Con la de Con la del que La del Valgus Chato Mari Pequeño Zahir Por supuesto Betty Loco No dice cual Próximo 28 de septiembre Nos vemos Allá en el mercado Zapata Gran aniversario De los guajacos Por supuesto Un cartel Que no A la madre El ritmo 5-7 Consideración 82 Caricia Fantasma Y la sombra Ya nos vemos Un aniversario Más de los guajacos De el mercado Zapata Y toda la banda De la piedra Ya nos vemos Invitan Samorita Junior Mi compadre Vamos avanzando Mis amigos Por supuesto Para el gato Los malitos Van La banda Que nos acompaña Para mi carnal El Inge Rodri Sonido Caricia Mi compadre Sonido Bogan Mi amiga Las Sonrisas Para mi secretaria La Vale Te regresan las andadas Llegaron los pilares Del sabor Toda la banda Para mi amiga Rose El Archie Su amor La Jackie El Godzilla Y toda la banda Panzacola Saludos Saludos Para el RIN 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 Banquetas Joss Diego Soyita Martín Y la banda La sombra Que nos acompaña Para la línea De los ojos Bonitos Siempre la sombra Para el famoso Javi Marillolis Presente Soy Mis alejados Los nietos De Alceseca El monca Las lejas El mimos Choco El caníbal Zabaleta Mi chamaco Su amor La bella Magic Todos los nietos De Alceseca Para la chica Cumbiamera Que estuvo cumpliendo Años ayer Muchas felicidades Mi amiga La hermosísima Selene Por supuesto Presente Soy Para la traviesa Yare La banda Que nos acompaña Uno de los números Que quiero dedicar Hoy en especial Pero hoy Muy en especial Por supuesto Para los diablos Amandasal Campeche La banda La sombra Escúchale papi Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Un tema dedicado Para mi carnal El tanque Toda la banda Tres cruces Esto es música Señores Y no mamada Respeta mi dolor Amor sin corazón Para el marido Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Adial en la niña Respeta Santo Tomasito La hermosa maña Contigo la sombra Con el famoso Nocho Sus hermanos Los perras Perrita solo El guajón Me cae esa puta Van a van a la sombra Salud Amor en mi vida El pollo El chayo Todos los guajones Y cherry Van a van a la ruta Cuatro El guasón Para toda la banda Esa razón Contigo la sombra Esa noche Vichaycaros Todos los duques En minerales Cuento peluchino El mismo De parra Sobra La banda Contigo Chely Miel Pili Dani Esa Amor Esa 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 Respeta mi dolor Amor Amor Respeta mi dolor Me quita el sabor Es risa la risa la gato Quilla los hombros alzados Toda la valida peruzonza El rubio mi compadre adicto se aperrán Respeta mi doloroso Respeta mi dolor Sin hacernos llenas totales del sabor El famoso chamelo a fuerza Trantal de Puebla Todos los cholos del bebé El famoso gus gus La famosa mallita de arrisco contigo Sable Siempre la sombra Pa, 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 pa Todos los mojajos de Carlos Zapata Lavada la sombra El Conde Lion, Juanse El chamorita de Julio lavada la sombra Pa, 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 pa Escúchale Para Leila Vania, su amor, amor, amor El sol es su pequeña Alisón Galila, amor, hay siempre la sombra Siempre la sombra Esa no sería pasada mi compadre, Fabián Somos la estrella, Cristina Robo, su pequeño El rey de Santiago Antiguos Montiquis Hoy contigo la sombra El rizal 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 Respeta mi corazón Todos los biches, diablos, al matasar, campeche La bufa, su mojita El monaguino, bueno, pasa, chapulina, chilló, Beto López El bomoro, el bronce, el tío El majo, la pilla, guasú, chete, matasano Y la chococita Vamos sin corazón Respeta mi dolor Vamos sin corazón La bella mechita Y la bella mechita Escúchale Ingrata Ingrata Por tu amor, la roche Su primo hermoso, su tío el pimpollo Somos lénica Las pequeñas o de perros y alijeros La banda, cacalotes, cumbia La sombra Comanada, alibanes A su zona, el siete Cano, Sánchez, yaquina buena Las chicas corazón La sombra Y las chicas rezas Respeta mi dolor Todos los penuches de guerra Chato, Manny Y mi churro, Moti, la banda, San Isidro La sombra El chamargo Los llenos de Alcesteca Plaza trece Primos longos Coreano, Freddy El morro moreno Chicas trece Mi marigatina La que si no son azul De burlas de mis penas Y de mi corazón Rocina Chetaino El guapi Y mi compadre Me queda El dime del hongo La banda Llegaron los bichis Sherry, 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 Junior El perra, perrita La banda, mi barrio Arboledas, los mamellas Donde será Los auténticos hombres Y no mamaras Que nunca te burles Para mi amiga La cabeza Llegaron los bichis Amor sin corazón Respeta mi dolor El joven La pachecomanía Esta que mi compadre Parachel y Samor El sabor Exactamente El sabor Esa quita a jugar Samor Kiko Barrio De la luz Respeta mi dolor Con el jose El loco Loco Sus bonitas Llegaron los bichis La bichis El iris El pequeño Ya es Dixan Amor sin corazón Respeta mi dolor Para la tanquecita Amor sin corazón La traviesa Mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Para la maestra Ime Y su tanquecita Respeta mi dolor El famoso guacho Todos los llanes Los hermanos Perra, Perrita, Guadalcos Ven Carlos Zapata La ruta 4 El Guasón Para toda la banda pesada Del sur La banda que nos acompaña Por supuesto Que bonito tema Chingada madre Respeta mi dolor Las versiones Del sonido en la sombra Próximo domingo 8 de octubre Allá nos vemos Y por Avila Margarita Por supuesto Un cartel totalmente de agasajo En el baile de feria anual Por supuesto Sonido Internacional Constelación El caballero El mismo 5-7 La mamba Hace 3 en la sombra Con todo el equipo de audio Allá nos vemos Vamos avanzando Vamos avanzando de voladita Damas y caballeros Por supuesto Para la gente Que bueno Pues todavía Nos aguantó un ratito más Porque al sonido en la sombra Le tocó cerrar ese programa Y lo hacemos con un gusto De siempre Como si abriéramos Es como cerramos ¿Verdad? Cuando abres Abres la pinche puente Cuando cierres Vamos a mandar Ah cabrón Para mi amiga La Vechis Presente hoy Las Ladies del Infierno De regreso a las andas Para mi amiga La Bombón Presente hoy Para la chica cumbiamera Mi canal El Chepa El Chema Para el Raider El Pulso Sus dos Amores Mania Castiela Van a la sombra Que nos acompañan En este programa Súper especial Vamos avanzando jóvenes Más música Para los seres Vamos a agarrar Los perejitas Señoras y señores Los éxitos Del sonido La Sombra Para ustedes Un tema dedicado Para mi canal El Pollo Toda la banda Sobracariciera Acelérale Acelérale Chepa Llegaron las hermanas Becerra Dele la lopita Llegaron La Sombra La Sombra Y si El Zarrache Con la voz de huevos El Bolinito El Llegaron El Pequeño Sanquiel El Guasi El Ayro El Gonde El Guati El Tacho Arras Las Cumbias Perra Perrita El Chicosa Chiconcita El Chayo La Hermosa Manelia El Pombo Todo Marito Guajaco De carro Zapata La Banda La Sombra Y si Para mi amor La Sombra Y si Para mi amor En un video Y echando a putar Dicen Para mi amor Para mi amor Para mi amor Para mi amor El Sueldo 525 Organización siempre amigos El negro Gravi y Sherry El Sebas El Pinky Chichisosa Un Dicho De Monza Su Amar Fili Y Shady Y Junior Y la Sombra La Hermosa Lucy Cardoso El Monti El Famoso Dicu El Famoso Pero Los Juros De la 25 Y la Sombra El Coetico Carre Toda la Pache Compañía Sherry Sherry Y Junior Perra Perrita La Banda En mi barra Bolero Toma Bellas Los Celas Y el Y el El Gilla Los Obrero Salsero Voy manejando Mi camión Ninguna Y salta El Gato Los Malditos Van De regreso De regreso Poñadita Vanessa La Pequeñeza Toda la Desatarle El Sabor El famoso Chabero La Banda Gacilopla El Sabi Llega Tomil El famoso Metro Para el Perro El famoso ¿En qué gusto? Si no me la Banda Los Jodas De la Libes Toda la empresa Llega Tremis Puebla Corporativo SG M Puebla Y la Policía Satana La Sombra También Esa ya La Hermosa Bienes Timo Poderoso Allá en Nueva York Danito Marzo Pesito Angelitos De la Noche Solrecito Galeño Sin un La Sombra Toda la pinche Tropa De la Ibierna Que parece San Miguel El Santana El Pulse El Ángel El Rey El Caballa Pitufo En la Buena Cheva Tyson Confeces El Keun Cercollo Muy caro La Peque La Daña Y la Banda La Sombra Papi La Sombra Y con Mara Los 182 Samara San Marito De la Banda La Sombra El Sargo Que eres Madres De la Banda Juan Tichón Organización La Ola Picasso De la Galeana La Banda La Sombra Cheli Miel Pili Lani El Camargo Si fumas Un cigarro Y el humo Te hace llorar Recuerda que siempre Te vamos a apoyar Con un chamaco La Sombra Soy contigo La Sombra La Sombra El Frizz Son a veces Diez manías La Banda La Toluca Llega ahora Organizaciones Unidas Ese Conejo Es Amor La Llaverita Chabelo Torres Amor Teresita Churro Pollo Bote Charanillo El Gato Los Maritos Bar El Suco Benizaba El Famoso Granitas Bala Bala Buenavisa El Pillo Baja Power Sombra Cariceros Los Rancos Buenavisa Inseparables Peluchos De Guerra Unas De La Libertad Organizaciones Unidas Siempre Cariceros Siempre La Sombra Papi De Corazón La Sombra Chega La Banda La Zona Todos los Chingados Diagos Toma La Banda Zapata Saca Peche La Bufa Su Mojita Paraguillo Bueno El Famoso Pasa Chapulina Chillon Beto López Poporo El Brose El Dios Se va por la Pila El Guasú El Chete Matasal Con Samor La Chocita Toma Pero Toma La Puta Perna Vida Dime ya que quiero Estrar Llegó el sonido Chelsea No te vayas A romper Tu madre El Famoso Moéganos Espatía Metálicas En la Pumbal Mi carnal En Scrap Y Sombra La Banda Los Chames El Sabrosito El Pepe Para Hermosas El Lele Los Dichay Jados Dujes Vinen Vito Puergo Peluchín Petarra El Chambra La Banda Lo Tigo Siempre El Chambra Mi compañero El Chambra Mi compañero El Chambra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra Las Chicas La Sombra El Papi La Sombra La Sombra La Sombra La Banda La Sombra La Sombra Y bueno Todos los Chambacos De Canera Segundo Aniversario Allá nos vemos Todos los vagos Los Dichay Presente La Banda La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra El Pero La Sombra El Pitujo El Taiso De Magari Jóvenes San Miguel El famoso perro El Sopa Zona Azul El Ray De Mi Campana Contigo Sombra La Sombra La Sombra La Sombra Con mi amor Y se Toda Galina Lupita Hidalgo Ya presencia Digamos Los que huelen bonito Pisaigado Billeteos De Gelópolis Toda Galina Lupita Hidalgo En Lula En Lula En Lula En Lula Con Julón En Conejo El Quique Una mana Pacheca Huevo Si que si Para la Sombra Para la S Que viene Su sexto aniversario Allá nos vemos La Sombra La Lina Gana su amor El C de la pequeña Lizón La Lina Y su amor El Luis La Lina La Sombra La Sombra Todos los Oaxacos De cara Zapata En todo el año Cuatro Mi canal El Rafa Chulo Su cabello Que ya la quiero mirar Tengo que acelerar Que con ella Ya quiero estar Para las chicas Las más guapas del sur El chico Y señor Y señor Que quiero cumplir a Cumbia La Sombra La Sombra el pavo para el abuelo la linda Dari y su pequeña Llamis Ambrosa que nos acompaña para mi secretaria Lavalle, te encargo la por ahí la de mi amiga Cirza Amable por favor vamos avanzando para el John Los Maritos Cuervos ese muchacho cuando estaba con la sombra bien controlado, no tomaba mira nada más, como anda mi amigo para ahorita por ahí licenciado, ayúdame Cirza Amable por ahí, ahí está el DJ vamos avanzando nomás y caballeros ya que oímos que estaba cante y cante parece que ya sabriamos vamos agarrando parejitas señoras y señores la música de mis tiempos quiero que le pongan atención este tema a la música sabrosa, ya no llores ya no llores por mi solo fui un pinche juguete más en tu colchina en Memogrosa y apestos a mirar la sombra la sombra ya no llores por mi solo fui uno más lento esta noche para el perra perrita todo lo sé y tenéis de una grabada la sombra la sombra porque me lo inspiramos que me lo pide para la traviesa yare que no llores por mi me lo pide las solas y no llores por mi como hacer ya no llores por mi ya no llores por mi como hacer la traviesa yare la chica Y contigo, más de orgullo 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 La sombra La sombra Y contigo, más de orgullo 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 Y ahora subimos al solo, vamos a ver la salsera señor Damian, el vivo su amor Mari, y ya se mi sal, su amor Montse, el pequeño Demian, siempre la sobra papi, de corazón, papi, se ve rica, se ve rica, yo no le hago compadre, el famoso Harry Potter, y lo convirtió, toda banda son dios latinos presentes, la sobra, todos los negros ya se secan, mis alcanos, mi chamaco presentes, esa noche Alejandra, con la mano a mi serva Totepe, la sombra, con la mano a Barrio Pino, Santo Domingo y Calderas, para mi amiga Tanison, ah, llegó la sombra papi, en mi palo a los perros se ha llegado, mi compadre en la cotonda, la hermosa Celena de Juárez, la maestra y me sonó del toque, y el juez la pachecomanía, la sombra, para la burra, y ganar la cusa, toda la banda chapulquito, los mil los niños sin amor, hasta quedar borrachito, y se, sabroso, y se, y se, y sona, todos los negros, toda la banda sanicita, presentes hoy, salvo para todos, ojalos, ábrame pronto, Ahí nomás. Confirmado 28 de septiembre, constelación del caballero, ritmo 5-7, caricia, sonidos fantasmas, es el cuares y la sombra, ya nos vemos con todo el equipo de audio de un servidor, ya nos vemos, todo listo, todo totalmente confirmado. Vamos a ver. La Sombra. Seguimos haciéndonos éxito. Para la pequeña Yavi, sabrosa, y lavar y lavar a la sombra, la Sombra. Y para que la gote. Y sí, llegó la Ola Sabrosa, organización niños, buena onda, conimorros, bebelongas, crazy, locos, rey, y que pico contigo las gotas. Llegó la Sombra, papi, esa noche para la diva más viral, en todo el Facebook la famosa Tania, el callejón sonido de los tres, papi. Y sí, la Sombra, organización la Ola Picasso, se la galeanla, la mano a la sombra. Y la Sombra. Para la más adiante y su amor, el famoso Buzzi. Una bola, 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 bola. La Sombra. Y sí, para Juan Conde, para el brinio de mi compadre presente. Y para Guapia. Lleva a mi canal el Ferrari, con la mano presente. Y la Sombra. Para mi amiga, el arroz, dos pilares de sabor la van a pasar con la Tlaxcala. El H y el Ayaki, el Godzilla, sabroso Chapulí, pasan con la Tlaxcala. Los pilares del sabor. La Sombra. Sabroso. Vamos a ver. La Sombra. Esa noche, todos los bichis, diadros. Zapatasar, la peche, la mopa, su mojita. El monaguillo, bueno, pasa Chapulí. El chillón, el neto, López, Bumoro. El braun, el keon, el papo, la pilla, el guasú, el set, el fucho. Matasar, la chococita, toda, pero toda, la puta perra, vida. Y la Sombra. Para mi secretaria la vale. Y todos los bajados del caro Zapata, el conde Nayo Juasi, para la van a la Sombra. La Sombra. El sarache, el famoso, Garry Ponte. Y compadre el tío, sonido, el latino. La Sombra. Y señor, para elique mío. Para la van a la Samba, siempre contigo. La Sombra. De corazón. Para la hermosa diaria, la diaria de 1982, para la van a la contigo, la Sombra, papi. De corazón. La Sombra. Que bailes, Rodrigo, que bailes, Rodrigo. Mi rival de amores. La Sombra. Lucas, Miguel, el espargo, peluchín. Metarra, la van a la Sombra. Para la rabiesa, ya eres chicas cumbianderas. Choponcitos angelizos en la noche, la van a la Sombra. La Sombra. Mi chaval, todos. Todos los chavalos de Arcececa. Todos los negros de Arcececa. Escúchenme. La Sombra. Llegan los llenos de la 25. Puma, vomita, la leona, la fe, chino, sin fregarse. La van a la Sombra, papi, se te la saca, peche. La Sombra. Para la amiga, la sonrisa. Y la Tania. La más viral. En todo el pinche Facebook. Papi. 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 Hasta ahí, no más. Ya nos ganó el tiempo, señores y señores. Vámonos. Papi. 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 Gracias.